Mi siguiente invitado es el exdirector de la Autoridad de Competencia y Asuntos del Consumidor a Codeco, Pedro Meilán, a quien le doy la bienvenida. Como siempre, un placer recibirte, Pedro. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar aquí siempre con ustedes, poder compartir con toda su teleaudiencia a nivel nacional. Pedro, vamos a encontrar una Navidad típica que hoy, en Black Friday, en los Estados Unidos, va a ser un termómetro de lo que podemos nosotros encontrar a partir de diciembre. Bueno, un problema de desabastecimiento mundial sumado a un incremento de los precios de cosas básicas. Claro. Bueno, primero el inicio hay que empezar por decir cuáles son las causas de estos aumentos. Y las causas que tenemos inicialmente es un tema de un problema de fletes. El flete es el valor que se le da al transporte de la carga, que se ha disparado casi en tres, cuatro valores por arriba de lo que existía anteriormente. Eso tú lo mezclas con el aumento del combustible. En este caso, lo que dice el gasolina y petróleo, cuando hablamos andando en crudo, lo que hace es que los precios se disparen. Y los precios cuando se disparan, se disparan como un cohete, como si fueran hacia la luna y cuando baja, baja como una pluma. Claro. Entonces, esas dos situaciones más, aspectos climáticos en algunas áreas, crean como consecuencia un desabastecimiento y el desabastecimiento de por sí conlleva aumentos de precios. Y eso es lo que se está viviendo actualmente y posiblemente lo que vamos a encontrar en lo que viene de estas fiestas navideñas y que ya empezó a darse, porque si hacemos un comparativo, y vamos a hablar solamente ahora mismo, un ejemplo de alimentos, un comparativo entre octubre de 2020 con octubre del 2021, en canasta básica de alimentos. ¿Y por qué refuerzo de alimentos? Porque alimento no es más de comida, pero el ser humano también tiene otro tipo de necesidades que son bienes indispensables para vivir como pastediente, como jabón, como papel higiénico, toallas sanitarias, etcétera, que no están dentro de esa canasta. Bueno, el aumento fue de seis balbojas, o sea, hay una inflación fuerte en los productos alimenticios a sí mismos, que son los que podemos medir y los que se miden a través de encuestas. Ahora, imagínate aquellos que no se miden a través de encuestas. ¿Hay alguno que tenga una subida desproporcionada fuera de ese 5%? De los productos. Es que lo único que podemos analizar ahora mismo que tenemos como cifras son los alimentos. En los alimentos se ha mantenido, porque acuérdate que los seis balbojas redundan en el conjunto de los 51 productos. Acuérdate que eso es una mediana. Pero si tú vas al súper, yo soy una de las personas que voy al súper. Cuando tú vas al súper, tú te das cuenta cómo todos los otros tipos de bienes o productos, papel higiénico, papel toalla y demás, han variado. Yo en estos días hice un comparativo de papel higiénico y en un lugar una cantidad de 12 estaban a 9.97 y en otro lugar una cantidad de 24 estaban a 11 balbojas y era el mismo. Entonces, sí, hay un aumento, pero también hay opciones de compra y ahí es donde el consumidor tiene que ser un poquito más cuidadoso y tratar de buscar precios. Yo sé que a veces las personas se molestan y dicen que los mandan a otros lugares, pero siempre en la ruta que tiene uno hay que buscar precios. Inclusive en el combustible hay un precio regulado tope que el consumidor podría analizar a través de los listados de acodecos para poder ver dónde están las áreas donde él pasa, que hay estaciones de combustibles que están vendiendo por debajo del precio tope. O sea, hay fórmulas para poder tratar de cuidar un poco más el bolsillo. Igual en la compra de alimentos, Fernando, fíjate, todos sabemos que si nosotros compramos en un mercado, ejemplo, mercado del marisco, mercado Neri, los productos van a estar entre un 10% más económicos que en un supermercado. Y todos sabemos que si nosotros compramos en un supermercado, los productos van a estar más baratos, inclusive entre un 15-20% si compras en un mini super, en una tienda o en un kiosco. Entonces, ahí hay diferencias grandísimas y el consumidor tiene que ser disciplinado cuando va a comprar, y más en situaciones como esta. Y también muy importante, Fernando, no solamente el tema de la disciplina, también que en situaciones como esta hay que comprar los productos indispensables, señores. No podemos estar comprando cosas innecesarias, tenemos que aprender a hacer nuestra lista de compras y vamos al supermercado a hacer una lista. Cuando usted no hace una lista, usted compra productos que no necesita y los que necesita cuando llega a la casa se da cuenta que no los compró. Entonces, hay que ser muy disciplinado en este tipo de cosas, tener nuestra lista, comprar lo necesario, no dejarse llevar, sobre todo en estas fiestas navideñas. ¿Ahora qué viene? La musiquita, ahora vienen las lucecitas, y todo el mundo empieza a pensar que se va a acabar el mundo, si no con un arbolito, si no con tal cosa, si no con tal comida. Y el comerciante está ahora mismo con esta crisis también tratando de vender publicidad bombardeándote para que tú compres. Entonces, no podemos caer en esos juegos y tenemos que pegar el bolsillo hasta que esto mejore. Hay algo que me llama la atención porque mucho de lo que se va a vender aquí es el stock que quedó desde 2020. Pero no le veo una reducción de precios considerable de gente que tiene un año de tener esa mercancía y que quiere salir de ella. Eso no lo vas a encontrar por lo regular, Fernando. Las personas no van a reducir los precios, siempre tratan de obtener el máximo, por eso es que hay que seguir insistiendo. Y yo lo hablaba en estos días en un programa, yo decía, tenemos que tratar de buscar que nuestras autoridades retomen el tema educación, orientación, divulgación, porque es la única manera de estar. Uno, así como bombardean al consumidor de publicidad para que él compre, para que él sea consumista, hay que bombardear al consumidor para que él sepa cuáles son sus derechos, para que él sepa qué tiene que hacer y no caer en este tipo de cosas. Fíjate, ahora viene, dentro de poco, te voy a dar un ejemplo, vas a empezar a escuchar el tema del Wandu. Ese es el tema de todos los años. No, ya empezó. Bueno, por eso te digo. Entonces, el tema del Wandu, ahora ya está, la semana pasada estaba a cinco dólares, pero de aquí a diciembre va a estar a ocho dólares. Y eso lo sabemos todos, pero ¿cuántas fueron las personas que compraron Wandu en marzo, junio, julio y lo congelaron? Y lo compraban, podían comprar dos dólares, a dólares cincuenta, si eso es lo que cuesta. Lo congelaron, nadie lo hizo. Entonces, después se preocupan por eso. Tenemos que ser disciplinados. Y yo sí vuelvo y achaco. El gobierno, las autoridades tienen que empezar a buscar programas para ayudar al consumidor. Fíjate, nosotros tenemos un tema de aumento de precios muy alto. Entonces, ¿aquí quién promueve el producto nacional? Yo soy fiel creyente de que el producto nacional es más económico y de darle apoyo al productor nacional en diferentes formas. Esto lo ha hablado mucho tú y Wandu en los programas de las semillas certificadas, de los riegos, de los préstamos blandos. Lógicamente, con una fiscalización al mismo para que no se debían esos fondos. Porque todos no son serios tampoco, como en todas las actividades económicas del país. Pero tenemos que provocar... Tú recuerdas esos mercados, esas ferias libres, abrir las seis días a la semana, abrir mercados periféricos. Estoy cansado de decirle, abran mercados periféricos en comunidades de gran cantidad de población, donde hay escasos recursos y abran los seis días a la semana para que la gente tenga acceso al sector de morida para limpieza del mismo y hagan que el productor pueda vender directamente al consumidor y esa brecha que hay de intermediarios se pueda achicar y el consumidor adquiera productos más económicos, tú sabes, y de mejor calidad. El tema del Wandu, tú no tienes Wandu porque está muy caro. Es un arroz con pasita, es un arroz con zanahoria, es un arroz con maíz, hay formas de... O el Wandu de lata, que es la opción que hay. También, también, o sea, hay opciones. Lo que pasa es que tenemos que enseñar a la población y seguir repitiendo esto para que la gente tenga opciones. Hay que buscarle alternativas a las personas en estos momentos de decirle. Porque créeme, Fernando, esto va a bajar. Va a venir un momento en que todo se va a volver a estabilizar. Es muy probable que no volvamos a los precios originales porque por lo regular nunca ocurre, pero sí se van a estabilizar los precios. Y estos son momentos en donde el panameño tiene que aguantar y quedarse tranquilo y comprar lo indispensable y vendrán otros mejores momentos. Hay un dicho muy panameño. Arrópate hasta donde te llega la manta. Entonces, hazlo en estos momentos y después ya cuando las cosas mejoren podemos hacer otras cosas. Hay algo, Pedro, por ejemplo, con los juguetes. Muchos juguetes tienen más de un año de estar en stock. Es decir, van a decir cómo invocar la garantía de estos juguetes y cómo probarlos antes de la fecha de Navidad. Recuerda que sí, el juguete, la compra de un juguete de un comercio ante un fabricante es una garantía entre dos comerciantes, entre dos proveedores. Pero la compra de un juguete de un consumidor la garantía empieza a correr desde el momento que el consumidor lo adquiere. O sea, el juguete puede tener 15 años, pero si tú me lo vendes a mí hoy, esa garantía empieza a correr desde el momento que tú me das la venta a mí. Entonces, eso es importante. Y es importante también que las personas sepan que la garantía, cuando a usted le cambian un juguete o le reparan un juguete, empieza a correr de cero nuevamente. O sea, igual que cuando le reparan un bien, ese bien, el tiempo que estuvo en reparación, no se contabiliza para el vencimiento de la garantía. ¿Qué quiere decir? Si la garantía era de 12 meses y tú tuviste un mes reparándome un bien, tú me vas a tener que seguir dando ese mes que me lo reparaste extra de los 12 meses. Entonces, esos son tips que deben manejar todos los consumidores. Ahora va a venir las compras. Por ejemplo, el consumidor debe saber que cuando él compra un bien y él lo abre, en los primeros 15 días, si ese bien no tiene un uso adecuado, tiene un desperfecto, él puede exigirle directamente al que le vendió que le cambie el juguete por uno igual. O sea, no tiene por qué reparárselo, porque la norma es clara. Si en los primeros 15 días no hay un funcionamiento correcto de esto, entonces él debería, en alguna forma, reemplazar el bien. Así es. Ahora que veo, estamos hablando también de legalidad. Y, pues, mucho se está hablando ahora de este fallo del señor Mejía en contra del contrato con Minera Cobre Panamá. Y quería aprovechar, pues, tú que eres experto en el tema, porque, es decir, fue un fallo en contra del contrato, pero no de la ley. Es decir, ¿cómo queda este paralelismo? Y ese fallo ya fue emitido por parte de la Corte y ya se sabe, ya se puede leer. Sí, mira, lo triste en esto es que sale una cantidad de gente a opinar. Y entre eso estoy yo, pues, tú me estás pidiendo una opinión, yo te voy a dar mi opinión muy personal, porque yo pienso que tenemos que ser claros y justos. Y te voy a dar ejemplos para que la gente esté claro. Lo que se decretó en el fallo, que me parece una irresponsabilidad por la cantidad de tiempo que demora el fallo, tú tienes una empresa que tiene más de 6 mil millones de dólares invertidos, entonces, tú le crees una situación como esta que no es justa. Que no es justa. No es justa para la empresa, no es justa para el país. ¿Por qué no es justa para el país? Porque nosotros somos un país que queremos que más gente venga a Panamá a invertir. Nosotros queremos que otras empresas entren acá y hay un tema de seguridad jurídica y hay gente en la luz pública saliendo a decir que están actuando ilegal, de que en alguna forma minera debe salir y eso no es correcto. ¿Por qué? Lo que se demandó fue la inconstitucionalidad de la ley. La ley fue declarada inconstitucional y eso nadie lo duda. Ya, eso es correcto. Pero los efectos del contrato no se pierden. Ese contrato no ha sido declarado nulo por la Corte. Eso no es cierto que porque la ley es inconstitucional el contrato queda nulo. Y tampoco es cierto que porque la ley es inconstitucional en alguna forma tiene efectos retroactivos. O sea, eso es de ahí hacia adelante, no hacia atrás. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas del tema de las islas? Las islas que tenemos ahí en Paitilla. Bueno, esas islas también se les declaró inconstitucional a la ley y ahí están las islas. Porque sigue persistiendo una relación contractual donde hay derechos adquiridos que no se pierden. O sea, la ley minera, la ley que yo creo es inconstitucional. Pero su contrato está vigente. Prueba de eso es que el MISI o el Ministerio de Comercio e Industria se lo renovó. Ahí está, está renovado hasta el 2013 y esos derechos que tiene el contrato están ahí. Querer desconocer eso es una falacia. Pero ¿dónde hay un problema más serio? Actualmente todo el mundo habla de la publicación en Gaceta. ¿Y cuál es el problema que se publica? Entonces, se crea más morbo si el gobierno no publica eso rápido en Gaceta. Porque la gente piensa que no se ha publicado en Gaceta porque en alguna forma están ayudando a la minera porque la publicación sigue en realidad. Va a hacer que minera desaparezca o que tengamos que llegar a otro tipo de transacción. Y eso es falso. Que lo publiquen mañana porque el contrato sigue vigente. El contrato no ha sido declarado nulo y ese contrato la oportunidad que sí ha tenido el gobierno es poder empezar a negociarlo y eso me parece correcto que estén negociando ciertas cosas que sean en beneficio de Panamá. Pero no creemos en explicativas que no son ciertas, Fernando. Eso es lo malo. Porque el gran problema es 39 mil empleos, 7 mil millones de dólares invertidos, ¿sabes? Y todo eso... No solamente... Mira, Fernando, 39 mil empleos, empecemos por ahí. 15 mil son de gente del área. Si tú conocías... Tú debes conocer esa área, Fernando. Tú eres un tipo que te gusta al interior. Ese es un área de escasos recursos, de gente que está generando ahora riquezas y cambia, cambia todo. Donde tú haces un camino, haces algo, se cambia todo. Pero no solamente los 39 mil empleos y los 15 mil del área. Las 1.400 empresas que están recibiendo directamente compras de esa minera. De todo tipo. Combustible, agua, ropa, lo que tú quieras. Eso también es una generación de empleo. Minera ahora mismo está representando 3.5 el valor del FIP. Entonces, esto es importante. Es más, yo decía por ahí, señores, el problema no es la minería. El problema es que nuestras autoridades tienen que ser... que vigilar correctamente de que se cumplan todas las normas y creo que esta minera lo está haciendo. Si se pueden meter una, dos más que generen esa cantidad de riqueza al país que no tenemos ahora mismo inversiones de ningún tipo, bienvenido sea siempre y cuando cumplan con todas las normativas legales. No solamente eso, mensualmente. Casi son 20 millones entre salarios y pagos a la caja del Seguro Social. O sea, estamos hablando de algo que rinde. Claro, ahora que hay una negociación, el gobierno debe aprovechar el impas para tratar de poder conseguir mejores cosas que convengan a Panamá, pero siempre y cuando no dañando la seguridad jurídica que mantiene el contrato y entendiendo que la empresa es uno de los principales pilares de actividad económica en la República de Panamá actualmente. Así es. Pedro Meilán, como siempre, un placer tenerte y tomar estas opiniones referentes a diversos temas, principalmente a sus compras de diciembre. Ya saben, arrópese hasta donde la manta dé. Ese es el mejor consejo que hay. Así es, Fernando. Felicidades a todos. Pedro Meilán, gracias.